Vaya niño, a donde quería ver usted, venga pues Vamos a ver allá al lago Vamos a hacer zoom y zoom y zoom Más No puedes porque tienes guantes Tienes que quitártelo Vaya Allá decimos zoom ¡Hecho! Ahora zoom Vuela, no es Allá está el lago Pero quiero ver que se hizo el lago No, creo que no Allá está el lago Que quería ver Es un alto Ajá Ahora veamos aquella montaña desde el fondo hasta allá ¿Hasta el fondo? Vaya Veámoslo pues Es esta creo, ¿verdad? No, es otra más allá, ve Otra más pequeña Ok Entonces La que tú quieres ver Es un volcán con una Con una punta Ajá Ah, aquella de allá Esos dos Ah, ok, aquellos dos Aquellos Vamos a ver aquí Ah, ese es el de San Salvador Creo yo Ah El volcán de San Salvador Creo que es Ah, pues ahí es Volcatenango Volcatenango Volcatenango, cabal Ahí es Volcatenango Donde fuimos Es que nos estafaron Vaya que chico ¿Te gusta aquí? ¿Por qué? Porque sí ¿Quieres venir a acampar otra vez? Ajá ¿A dónde dormiste? En la cabaña En la cabaña Allá en la tienda En la tienda En la tienda de acampar Ajá Mira, ella tiene el bigote Es de mazmelo No, es de mazmelo No, es de mazmelo ¿Qué es plátano? No No Ya comí Ok Es el lago que se ve Es el hilopango o el chuchiclan Ya vamos a buscar Espérame ¿Qué dice? Creo que se llama Es un lago artificial Es que ese es donde Este Es el que hicieron para hacer la presa para energía Ah El embalse del Cerrón Grande creo que llaman Se llama Es del río Olempa Es del río Olempa Embalse del Cerrón Grande Ajá O sea que le hicieron Es artificial pues para poder agarrar Una represa Ajá Para poder agarrar energía eléctrica Entonces ¿Es el volcán de San Vicente? Sí ¿Por cuál gobierno fue hecho? En Suchitoto Entre Aguilar y Suchitoto Ajá Entonces Si estamos nosotros estamos acá Estamos viendo para allá Aquí recto miran El volcán de San Vicente Es aquel entonces Aquel que está allá Es el volcán de San Vicente Ese que está allá Porque aquí está el volcán de San Vicente Y para este lado Está el volcán de Santa Ana Que es aquel No de aquí no se mira Pero está este lado Ajá Este lado está el volcán de Santa Ana Y el volcán de San Vicente Y si nos vamos recto Una llanta delante Y luego atrás Hola El palo Ajá Pero ese viene Ese viene siendo como Como nombre Se llama acá Camaleón Se llama eso ¿Verdad Pop? ¿Tú qué sabes de animales? No es camaleón ¿Dónde? Allá en el palo Ahí ve Es camaleón Es camaleón Creo yo Es también de color No, yo no veo Es pero tiene tuna Aquí mira en la cámara Agarra la garza Se levanta y va a correr No, ¿por qué? Para mí que es camaleón No, ¿por qué? Es gordo No, pero Ya acuerdas que hay un camaleón En México una vez Es que hay de varios Ajá Hay diferentes tipos Pero es que La chula la cabeza era diferente Si fuera lagartija Si fuera lagartija No era tan gorda No era más seca Si se fijó Los coyotes que vimos anoche También en las imágenes Son diferentes Diferentes especies Digo Diferentes clases Digo Digo Si salen De diferentes especies Porque ya se meten con otros No, es que hay diferentes Es que lo que pasa es que Vaya, digámoslo ¿De dónde? Ya hacen todos los de la sede Así como es Ah, sí No, pero, pero, pero Son nueve animales Mala Molly, diez Mala Jessica, once Y chaqui Pero, ajá, doce Es como tener doce Más que doce personas, ¿verdad? Más que doce Porque comen más que una persona Una tortilla, uno lo llena Un perro no lo llena Una tortilla Ajá Pues sí, ajá, pero Tiene que ser ¿Ese perro del pollo? Uy, ese perro, como le dijo El pollo, como le dijo Ese animal come de todo, papá El chaqui Sí Ese Si ya le dobló la tortilla Y humildemente él Él no anda de Mala cara Es que depende también de Como lo que se come usted Si usted le da huevos, salchillas Bien rico Ya cuando esté grande Se le tira tortilla Cuando llevan a suscriptores El chaqui El que llega a tocar A tocarle la pata Y le ponen a la cabeza Todas las que dicen Ay, me voy a morder Dicen 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 Cuatro años Dicen 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 Porque el chaqui Tienen Tipo La máxima vida El chechito ha invertido En 14 años Depende la raza No Depende la raza porque todavía no en las últimas porque lleva a perder puede ser de una infección también porque más cuando andaba con los chiles aquellos también tenía la telita de esa blanca y mire así como está usted va a morir primero que yo en un viaje de esto creo que no va a terminar con un trasplante de riñones pero te va a salvar la vida hijo no un trasplante queda bien normal supongo lo hacen bien puede andar con un riñón si no me equivoco sí sí se puede trabajar puede trabajar un riñón la persona pero el más vale vivir que pegar y que yo al ver que en este mundo que estábamos camarón y prácticamente el ser humano está arreglando el mundo porque yo me pongo a leer y a ver lo que era antes nada que ver a todos se estaba destruyendo es lo que le estoy diciendo a pey imagínese que uno se para aquí va y mira para abajo mira el montón de techos de casa que mira casa allá casa allá casa allá y cabal hasta allá en el bordito casa y allá se mira humo que es de una casa también antenas de teléfono y todo y usted se imagina haberse parado aquí hace 100 años pongamos usted cree que hubiera visto un montón de caserío allí hubiera visto más vez de ver ha visto la montaña natural y todo como así como lo oye tal vez al día unas casitas pero y lo que dice nano que está acabando el mundo es que el camarón mire mire yo a veces yo cuando me voy cuando voy a los ríos ella llena un nuevo apoyo porque miran se miran blaneros a chelita chelita impecable y mire todos andamos todos chucos los ojos y yo porque la navejo mire pero es que este es un tronco podrido si por eso es pero eso es abono se convierte en abono yo vengo viendo cuando me vine de allá yo vine de todas las calles y el montón de basura que yo miraba en las calles yo digo cómo es que está el montón de basura ahorita cómo va a estar el montón de aquí a 20 años o 10 años cuando pasamos a un olor tan feo camarón tan feo yo digo cómo estar de 20 años como otra vez que ya igual alcalde mandar a quitar a dónde de ahí cuáles esas cosas de ahí de los ordenes reciclaje no ve lo que pasa a dónde ahí ahí paga despuesito de ateos que de ahí meten unos camiones de los carros basureros para agotarlas lo que ya prácticamente va de desperdicio pero es que hay por el puente de ateos lo que se siente así creo que es una fábrica no pero es que no son no pero es que allí pasa agua agua sucia donde lavan todo lo de las fábricas ajá allí en calle ahí van porque la orilla de la cañera al sello de oro venía a dejar maizillo y maíz ajá allí allí por ateo ajá y fíjense que allí es agua donde matan toda la gallina y todo ahí también hay un lugar de río es que si lo malo de las ciudades fíjense que los ríos canterán ríos limpios y luego los convierten en el río prácticamente de desechos todos los sumideros de los baños y todo eso ahí va a parar que están ahí en el centro van a dar al estero le dieron de baja cabal y en cambio ya abajo ya están todas las sudores que llevan a dejar toda la cama a donde es que también había un volado así que de que nos fuimos allá en el lago en el lago pero fue en guatemala se acuerda no hace allá en guatemala fue en el lago en el lago en guatemala pero por eso el agua titlaño en panachil como que no es lo mismo que se llama el pueblecito es la aldea allí en la orilla si también el agua de cuatepeque me imagino que las casas que están ahí al lago van a dar también y ahí van a dar todas las cosas lamentablemente nosotros estamos arruinando pero cuando era el lago cuatepeque cuando era el lago cuatepeque me acuerdo yo que no estaba rodeado de casa como está ahora yo por eso le digo porque yo una vez me acuerdo yo estaba cachorrito los perros son cipotes y él era cachorro pero a pie fueron pero por lado subiendo para el cerro verde o ahí por el lado subiendo para el por la carretera que va a acabar por la carretera recta hasta una cancha entonces fueron a jugar allí en un foro yo veo a la gente en un foro no me acuerdo quiénes fue si fue el entonces dejé el camión yo allí y me tiré así pensando llegar al lago pues así se mira a cómo llegar de aquí a san inacio a lejos bueno entonces entonces nos largamos o nos quedamos si falta quitar las casas de acampar preparar el kia lulo cree que da la misión de echarse el otro lado de la carpa y de paso hay que hacerle uno al hino así como ese también quedó la sola solo de arriba arriba que no tenga que no tengan los topes adelante ni atrás pero tiene topes y ahí es cuando vamos a una calle polvosa se encierra el polvo y es de cola pero y ese cambio es solo solo de arriba nomás nada de paso este sí porque la carpa la carpa yo creo que tiene como solución fíjese solo de quitar la carpa le pone unos parches por dentro ya estuvo así cabal cabal como si venía no porque la halo los tubos lo arreglan y le metí de la calle después de cocina no sé ya puede ver si pasa despacito y el espejo también pero como estaba arriba arriba ya no se mira como mira la vez y pululo está rica y estaba rica y también lo estaba diciendo pues que aquella vez que me perdí de llava hace una gracia como yo tengo los tapos así para el tablero y como ya estaba de noche no sabía que una tanga me iba a poner y después que veo que era tanga todo el que me diga pelón va a pagar las consecuencias no lo hace los puños por lo menos estás contaminando con tu cabello así te cae el pelo eso cuando se hizo realizado yo no les digo si no la pudo complacer dios como la vamos a complacer no hija anoche anoche quería que julio te quería una noche necesitaba de vos no me dijo pero oiga bien a veces yo quiero vivir con julio pero nosotros yo y y que ahí tenía que ser solo ropa va a en pie a cabeza los dos mire ustedes subía sí que subía aquí a la cabaña y como dijo usted a mí va a tocarse a todo el trabajo muchas palomas se acordó de la violada, le dio asco acordarse de las mujeres mire por la cara que hace que le provocó andar así esa es la barbita está quitando la virtud va a creer la suerte hay que meterla a cabaña las tiendas de acampar, doblarla, guardarla y vino a Canelo